¿Cómo le va, Ministro? Buen día. Hola, buen día, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Todavía si le dicen Ministro no se da vuelta, está más con Intendente en la cabeza, ¿no? Me cuesta, me cuesta muchísimo. ¿Y qué va a hacer, Ministro? Mira, primero poner, como pide el Presidente, la Argentina de pie, digo, y las viviendas, la obra pública son nefes claves y centrales. Así que, bueno, primero la pospandemia y dos pandemias, digo, porque ya nos encontramos, bueno, ya sabíamos de nuestro lugar. A partir del 2015 se abandonaron 55.000 viviendas, o sea que tenemos que generar una reconstrucción importantísima y también, bueno, seguir trabajando en el tema de algo que se demandó tanto, ¿no?, y que salió tanto en la luz a partir de esta toma de Guernica de hace algunos meses, ¿no? Y, bueno, una solución que tiene muchas aristas, como el tema de lotes con servicio, el tema del abordaje territorial, el tema del trabajo, el tema del transporte, digo, bueno, vamos atados de una cantidad de cuestiones articulando entre los distintos ministerios, pero, bueno, con mucha expectativa y, bueno, con el apoyo del Presidente para que hagamos lo mismo que hicimos en Avellaneda, cambiar la historia de las viviendas en la Argentina para que sea un derecho y un derecho que uno sepa en qué momento le toca. Ferraresi, Cintia García, lo saluda. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Usted toma el tema de Guernica y le quería preguntar justamente sobre eso y sobre lo que viene. ¿Qué dejó la experiencia de Guernica, la situación con la represión policial, la negociación profunda de todos esos días con los funcionarios de la provincia de Buenos Aires para negociar lo que se pudo, lo que no se pudo y lo que viene? Sí, justamente lo deseado es no llegar a esa situación, digo, la toma no es algo bueno para nadie, ni para el Estado, ni para el que toma, ni para nadie, digo, la verdad que se genera una situación, así que es antes, el Estado tiene que estar atento antes, digo, las políticas con los sectores tiene que ser antes, el abordaje de los intendentes con los vulnerables tiene que ser antes, con las organizaciones sociales tiene que ser antes, y también poner blanco sobre el negro, digo, porque a veces también en nombre del derecho, de la necesidad hay algunas cuestiones oscuras, ¿no? Algunos que negocian, que hacen algunos negocios a través de las ventas de tierra, pero bueno, digo, el tema del abordaje territorial, la tierra, digo, el uso del suelo, me parece son cuestiones que venimos a ordenar, que venimos a proponer, que venimos a trabajar junto con los gobernadores y los intendentes, digo, en esa cosa potencial que tiene justamente trabajar los tres niveles de gobierno, digo, el nivel local que es el que sabe lo que pasa en su territorio, el nivel provincial que sabe con qué herramientas cuenta y la sumatoria de las herramientas que tiene la Nación para poder poner en valor esto, pero creo que tenemos que trabajar en algo, yo siempre decía que en nuestro gobierno anterior el único derecho que estaba ordenado era el de las computadoras, te tocaba cuando estabas en el secundario, nosotros lo que tenemos que generar es ese derecho, un derecho que tiene que ver en qué momento de tu vida te va a tocar una vivienda, porque digo, a veces también en los programas de vivienda pasan situaciones injustas que algún argentino que trabaja hace 30 años y alquila no tiene acceso y probablemente a un chico de 21 o 22 años le hemos entregado una vivienda, entonces me parece que esas son cosas del debate también de qué momento, acompañar, yo tengo que trabajar con los inquilinos, digo, en el tema de la ley de alquileres, digo, también hay procesos que, digo, en un gobierno los procesos tienen que ser crecientes, ¿no? Y en eso es por eso que nos asignó el peronismo, una sociedad que ascienda, ¿no? Una sociedad que ascienda, bueno, y en eso hay distintos niveles, así que, bueno, trabajar, trabajar mucho con los gremios, trabajar mucho con lo productivo, donde hay un parque industrial tiene que haber un plan de vivienda, porque la gente va donde hay trabajo, no va donde hay viviendas. Por ejemplo, acá en la etapa del gobierno anterior se hicieron algunas viviendas en algunos lados que no se las adjudican a nadie, porque no hay gente que demande viviendas, había un terreno, se construyeron viviendas, y esa no es la idea, la idea tiene que ver con lo productivo, tiene que ver con el transporte, uno habla en Garnica y Garnica, ¿por qué? Porque tiene el tren eléctrico y en 45 minutos se llega a la ciudad de Buenos Aires, entonces, digo, también, el transporte es clave en cómo uno va desarrollando las ciudades, cómo va desarrollando el país. Ferreares y Fernando Borroni, buen día. Bueno, buen día, ¿cómo estás? A ver, por dónde, recién lo dijo, ¿no? Es integral la gestión, pero ¿por dónde se empieza? Hay cantidad de tierras estatales en desuso, hay campos, lo denunció el propio Alce Kicillof, hay campos usurpados por sectores agrarios que van extendiendo sus hectáreas con el alambrado, digamos, sin que nadie se dé cuenta, y hay un montón de familias que precisamente no tienen la posibilidad de tener una vivienda. ¿Hay que construir una nueva legalidad de tierras, una nueva ley de tierras en la provincia de Buenos Aires? ¿Por dónde se empieza a abordar? Sí, justamente, esto ha hablado con el gobernador, con el intendente, creo que tenemos que cambiar la ley de uso de suelo, digo, para que vos tengas una idea, Avellaneda tiene la misma ley de uso de suelo que Patagones, ¿no? Y las realidades son totalmente distintas, digo, también trabajar en la estrategia de cómo vamos a hacer avanzar los servicios, entonces convertir tierra rural en tierra urbana, también generar el arraigo a través del ruralismo, y ese ruralismo necesita viviendas rurales en distintos sectores, como decía anteriormente, el desarrollo productivo de la Argentina, con parques industriales necesita estar acompañado de viviendas, así que, bueno, toda una multiplicidad de cuestiones, digo, la provincia de Buenos Aires tiene una reglamentación con respecto a los cantres, que cada vez que se ejecuta un barrio de clase ABC1, tiene que haber un sector o tiene que poner una superficie de terreno para poder construir un barrio, porque hay una cantidad de vecinos que dan servicio en esos barrios, ¿dónde van a ir a vivir? A veces están a 30, 40 kilómetros, el lugar más cercano donde haya transporte, donde haya comercio, entonces también, digo, hay que ir acompañando de políticas integrales, pero la primera tarea del Ministerio es reconstruir la Argentina y esas 55.000 viviendas que se abandonaron en el año 2015, ponerlas en valor y ponerlas, digo, nuevamente a funcionar, y con eso hemos generado una potencialidad de trabajo muy fuerte, bueno, después diseñar junto con los gobernadores, intendentes, un plan que tenga una certeza y una continuidad en el tema de construcción, en el uso del suelo, trabajar también con los distintos sectores, con el Ministerio de Desarrollo Social, en el tema del potencial trabajo, en el tema de lo que tiene que ver con el mejoramiento del hábitat, en lo que tiene que ver con lote con servicio, de trabajar con ENOSA, que va a brindar los servicios, con el Ministerio de Planificación, que pone la infraestructura, así que digo, es una política de una mesa integral que vamos a trabajar codo a codo para poner, después de esta pospandemia, la Argentina de pie, con una inversión muy fuerte del Estado en este tipo y en estas temáticas. Jorge Ferraresi, nuevo Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, le deseamos lo mejor, ha tenido una gestión que no olvidará seguramente Avellaneda, pídale por favor, Alejandro Chornobroff, de aquellos que hemos sido destinatarios de la gran tarea con el Teatro Roma, que no lo descuide, porque estamos por volver, poco a poco cuando venga la vacuna, estaremos ahí en el Teatro Roma y a lo mejor tengo el gusto de encontrarlo y ya ver los primeros frutos de su trabajo. Le deseo lo mejor, Ministro, se lo merece, muchas gracias. Gracias, así va a ser, gracias a toda la mesa de ustedes, un saludo a todos los oyentes y bueno, gracias por la... ¡Suscríbete al canal!